14 peleas entre boxeadores profesionales y semiprofesionales fueron las que pudieron apreciar este fin de semana en el gimnasio polivalente de San Buenaventura. Los contrincantes, provenientes de las diversas colonias de Ixtapaluca y del Estado de México, como Nezahualcóyotl, además de integrantes de la Asociación Mexicana de Boxeo Aficionado AMBA, acudieron a este encuentro para medir fuerzas con los locales. Nuestra secretaria general, licenciada Guadalupe, y nuestro secretario técnico, el señor y profesor Sebastián Galina, que presentes a hacernos entrega de esta aclaración. El plujista y coordinador de tal encuentro, Carlos Bondoja Hernández, comentó que esta exhibición contó con deportistas destacados que han merecido algún reconocimiento dentro y fuera de sus municipios, y agradeció a la gestión realizada por el presidente de la Asociación de Ciudadanos Independientes, Bernardino Domínguez Cruz. Y personalmente nos vendrá a invitar nuestro presidente de la Asociación Nazi, el profesor Bernardino Domínguez Cruz, que es nuestro invitado de honor. Y por él se ha llegado a cabo todo este evento. Asimismo, el vicepresidente regional de la Asociación de Boxeo del Estado de México, Manuel Guzmán, afirmó que del encuentro se seleccionarán a los jóvenes que obtengan el perfil requerido para las Olimpiadas Estatal de Boxeo, y posteriormente seleccionar a quienes representarán a nivel nacional al Estado. Es que nada ver el desarrollo de las peleas, y sacar a lo mejor de los muchachos, y prácticamente llevar a lo mejor que tenemos. Al finalizar, se reconoció a los participantes con una medalla otorgada por el club de boxeo Bárcenas, incluyendo los invitados especiales como lo fueron la ASI. En su representación recibió el reconocimiento Julio Coca Paz. Con información de Alejandra Valverde, reportó para Canal 6, Ricardo Guerrero.